Pero en los libros a poco que se hurgue hay muchas diferencias y además de una accesibilidad fácil y barata porque tú vas a una librería que tenga un poco de fondo y puedes encontrar libros de bolsillos en España de torno a 7 euros, que es un precio económico con títulos fundamentales de la historia de la literatura muy buenos. Por eso yo pienso que leer es uno de los pocos actos de revendía realmente eficaces a los que tenemos acceso hoy, ¿no? Porque el chico que el sábado por la noche se emborracha, se fuma unos porros y de regreso a casa de madrugada rompe la marquesina de autobús con la cabina del teléfono creyendo que está contribuyendo a la disolución del sistema, lo que está haciendo es fortaleciéndolo, ¿no? Hay un ensayo de juventud de Octavio Paz en el que dice que el delincuente confirma la ley en el mismo momento de transgredirla. Es decir, que ese chico que rompe la marquesina o rompe la cabina de teléfono es absolutamente necesario. Si no existiera se inventaría. Es decir, si de un día para otro desaparecieran los delincuentes, o sea, tú imagínate que un día nos despertáramos y no hubiera habido ningún acto de delincuencia. Y que al día siguiente tampoco. Y que al día siguiente tampoco. Entonces, pasada una semana de esa situación, el Ministerio del Interior convocaría plazas para delincuentes, porque podemos vivir sin otra cosa, pero no sin delincuentes. Entonces ese chico no es absoluto peligroso. Está colaborando muy eficazmente al mantenimiento del sistema y habría que pagarle por eso. El chico que es realmente peligroso es aquel que el sábado por la tarde me dicen sus padres, ¿a dónde vas a ir? Dice, no, me voy a quedar en casa leyendo Madame Bovary. ¿Tú te imaginas a un chico de 17 años que se queda en casa leyendo Madame Bovary la inquietud que puede provocar en sus padres? ¿Por qué? Porque ese chico es una bomba de rengogería. Ese chico sí es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a pensar. Ecuadorце... Ecuador Trying